Este estudio se titula ITOI 2012, un análisis económico y es simplemente eso, un análisis económico del pantano, del pantano, el canal de Navarra y las infraestructuras tanto de riego como de abastecimiento y las centrales hidroeléctricas. El estudio se presentó en el año 2012, los directores del estudio fueron Pedro Arrojo, el profesor Pedro Arrojo, que actualmente es relator de la ONU para temas del agua, el profesor de economía de la Universidad de Zaragoza Jorge Bielsa y Adolfo Jiménez, nuestro fito al que recordamos con tanto cariño. ¿Por qué se hizo un estudio puramente económico? Porque la justificación del proyecto era económica. Este proyecto, esta mega infraestructura hidráulica, se justificaba por los inmensos beneficios económicos que iban a producir. Hay muchos intereses detrás de todas las infraestructuras hidráulicas, especialmente intereses de las constructoras, y siempre se justifican por ese beneficio económico. La manera de justificarlos es sobrevalorar enormemente esos beneficios económicos y minusvalorar el precio de las obras y ignorar absolutamente el coste medioambiental que estas obras tienen. Las conclusiones así, en resumen del estudio, era que en efecto, los costes de la obra eran muy superiores a lo que se venía diciendo, y esto corroborado con todo con datos oficiales, no se inventó nada, es sumar, sumar todo lo que tienes que sumar y te salen cifras mucho más altas de las que se estaban diciendo al público, y comparar con el beneficio agrícola que se producía, los usos de abastecimiento y los ingresos por hidroelectricidad. El resultado es que la obra económicamente no era viable ni de lejos, a pesar de todo lo que se venía diciendo. El interés de hacer un estudio económico de una obra pública como esta, viene de dos factores fundamentales. Las inversiones públicas deben de justificarse con un beneficio, no solo que produzca mucho beneficio económico, sino que este beneficio económico luego se reparta de una manera equitativa en la sociedad. No nos vale de nada hacer una gran obra pública si los únicos beneficiarias son las constructoras que la ejecutan. Por eso, la Directiva Marco del Agua establece que todos los servicios del agua deben de llevar anejo un estudio económico en el que se estudien los costes y los beneficios, y en el caso de que se subvencione el agua a un sector económico, que esto esté justificado. Este principio de recuperación de costes no se cumple jamás. El estudio tiene una primera parte que es la recuperación de los costes, y estoy hablando de costes de obras. El coste medioambiental, el deterioro que ha supuesto para el ecosistema hídrico del río Irati, el embalse de Itoiz, esto es incalculable. Cada una de estas tres partes, embalse, canal de Navarra y zonas regables, se financió de modos diferentes, y fueron paquetes diferentes. El coste total de las tres partes para el embalse, el canal de Navarra hasta Pitillas, y las zonas regables de la primera fase del canal, que eran 22.500 hectáreas más o menos, coste de construcción 1.300 millones de euros del año 2012. El estudio también cubre un periodo de explotación y mantenimiento de todas estas infraestructuras de 30 años, que sumaba otra cantidad. Así como los costes de construcción están clarísimos, están todos sacados de datos oficiales, los de explotación y mantenimiento, hay que estimarlos porque es más difícil saber el importe exacto, pero bueno, pasábamos de 1.300 millones de euros a 1.700 millones de euros. Una segunda parte del estudio era la recuperación de costes, es decir, todo este gasto público, hasta qué medida los regantes y otros usuarios, como la mancomunidad de la comarca de Pamplona, pagaban a la administración en retribución a los servicios que estaban recibiendo. Usando las cifras oficiales que consideran como recuperación de costes, pues un montón de millones, porque el embalse, al aminar las avenidas de agua, evita inundaciones, ahí se justificaban muchos millones como recuperación de costes. Contando todo eso como bueno, la recuperación de costes llegaba a un 27% del total. Si quitamos estas cosas, que si las examinas bien no deberían de ser tenidas como recuperación de costes, la recuperación de costes se quedaba en un 16%. Es decir, el 84% del servicio del agua que reciben regantes y ciudades abastecidas por el canal de Navarra es mínima, no se cumple el principio de recuperación de costes. La tercera parte del estudio era contabilizar el valor añadido que proporcionaba los beneficios económicos que se producían. Aquí tenemos tres partes. Tenemos la agrícola, la de abastecimiento de ciudades y la de producción hidroeléctrica. Entre 40 y 50 millones de producto bruto agrícola, a lo que había que restar la producción que antes se producía en secano. Bueno, la suma de valor añadido económico no compensaba de ninguna manera los costes del proyecto. Ni se recuperaban costes ni se producía un valor añadido bruto que justificase el embalse, el canal de Navarra y las zonas regables desde un punto de vista económico. Los cálculos económicos que se hicieron inicialmente eran tan irreales, tan basados en la necesidad de justificar que se ha visto que luego no resultaban. Y cuando añadamos la segunda fase, pues tenemos que pagar nueva ampliación del canal y otro peaje en sombra a otra empresa. Con lo cual se irá endeudando a futuro los presupuestos del Gobierno de Navarra, que se van a dedicar a pagarle peajes a empresas privadas que hacen un negocio. Canal de Navarra es una obra del Gobierno de Navarra y el Ministerio de Medio Ambiente para beneficio de todos. Esto desde el punto de vista económico y desde el punto de vista ambiental, pues ya nos echamos a llorar. Porque no solo nos hemos cargado una joya fluvial como era el Irati, el embalse de Itoiz y las detracciones de agua, las modificaciones de caudal que ha traído el embalse de Itoiz, eso ha sido un cambio radical en el río y ha cambiado las condiciones ecológicas del río de una manera sustancial. Ha cambiado la temperatura, ha cambiado los caudales, han desaparecido especies emblemáticas del río. En las zonas regables lo que tenemos es una intensificación agrícola, una contaminación por nitratos brutal y un cambio de las condiciones medioambientales absoluto. Hemos convertido zonas esteparias en zonas húmedas. Las vegas de riego histórico de Larga y de Lega han sido totalmente modificadas por este proyecto.